Para toda la gente de Lidia Pizacasa ¿Dónde está la gente de Lidia Pizacasa? ¡Arriba! ¡Losas señoras alcalde! ¡Vamos ahí! Unito más, unito más Y lo vamos a alantar todo el mundo ¡Vamos, vamos! ¡Unita más, unita más! Y la manchita pasa, nene que baila ¿Deben seguirle los regalitos, ¿sí o no? ¡Ahora dice! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos! ¡Ay, qué frío para ambas! ¡Vamos, vamos calentando! ¡Vamos calentando, señores! ¡Brasa, barra! ¡Yo quiero saber dónde está la soltera! ¡Arriba la soltera! ¡Lo vamos a alantar todo el mundo! ¡Y la manchita ya lo amo, pero me les doy! ¡Uy, sí! ¡Eso que no hay ningún embargo! ¡Yo sigo perdiendo! ¡Yo sigo abandono! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdóname, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Un pecado de amor que salvo sagrado! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se lucha! ¡Perdóname, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Un pecado de amor que salvo sagrado! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdóname, señor! ¡Perdóname, señor! ¡Si el amor es pecado! ¡Si el querer es delito! ¡Ay, mira, caramba! ¡Gracias, menú! ¡A gozar, a gozar! ¡Gora, Sammy, que te diga, chel, mamacho! ¡Y era quieto y el amor, pero me lesionó! ¡Lo canamos con el mundo, como dice! ¡Ahora! ¡Eso que no hay ningún embargo lo sigo queriendo! ¡Lo sigo queriendo, amando! ¡Ahora, dice! ¡Perdóname, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Un pecado de amor que salvo sagrado! ¡Vamos, Raicito! ¡Oye! ¡Perdóname, señor! ¡Si el tesoro de México! ¡Un pecado de amor que salvo sagrado! ¡Lo sigo queriendo, sí! ¡Arriba los enamorados! ¡Dónde están los enamorados! ¡Arriba aún los que creen en el amor! ¡Dónde están los enamorados! ¡Vamos, vamos! ¡Dónde están los amores! ¡Sonidos chavos! ¡Vamos, Raicito! ¡Gracias, señor Alcalde! ¡Gracias, señor Garci! ¡Gracias, señor Garci! ¡Gracias, Garci! ¡Gracias, Garci! ¡Gracias, Garci! ¡Vamos, Raicito! ¡Vamos, Raicito! ¡Vamos, Raicito! ¡Vamos! Perdóname señor, si este suelto está Un pecado de amor, que se nos ha levantado Arriba, arriba los brazos Arriba las alegrías Abajo las venas caradas Y abrazar a los solteros Y abrazar a las solteritas Y compromisos, ¿sí o no? Ah, como ella Que la fiesta ya la amamos, pero no es destrucción ¿Cómo dice? Esa que no tiene mal, no lo sigo dejando Lo sigo dejando Perdóname señor, si este suelto está Un pecado de amor, que se nos ha levantado ¿Cómo dice? Perdóname señor, si este suelto está Un pecado de amor, que se nos ha levantado Para bailar con los monos, gracias Fácil es el matrimonio Fácil es el matrimonio mi amor, pero difícil es conservar el solito Arriba las alegrías ¿Dónde está mi genialidad? ¿Dónde está mi genialidad? ¡Vamos! Espera, Alfredito Corboa ¡Braso! Arriba las alegrías Mira cómo bailas, mira cómo vas, amiga, cómo bailas Así, 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 así Arriba las alegrías Lo tiras, arriba, arriba, arriba en los brazos Arriba, arriba en los brazos ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde está! Señora que hayan saludo Salud, 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 salud Salud, 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 salud ¡Feliz aniversario, señores! ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Cadera, mami! ¡Cadera! ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Cadera, mami! ¡Cadera! ¡Cantura, mami! ¡Cadera, mami! ¡Cantura, 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 mami Ay, 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 la solterita de mi sangancia ¿Cómo lo gustas, mami? Él no te va a ganar, él no te va a vencer ¿Caipiracho, maipiracho, sí o no? Solamente por su aniversario, sí o no Arriba, arriba, arriba Y hace pasito, otro pasito, hace pasito Así Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 solteros ¿Dónde están los solteritos? Así como al bravo Bome la cintura, al bravo Bome la cadera, al bravo Bome la cintura, al bravo Al bravo, al bravo, al bravo, al bravo Chiquitito pero poderoso, ¿sí o no? Y esa vueltita, otra vueltita Esa vueltita, otra vueltita Esa vueltita, otra vueltita Cómo baila, cómo baila Cómo baila, cómo baila, el reino Sacude, mami, sacude Esa pollerita Esa vueltita, otra vueltita Gracias Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlo, como en los tacones. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlo, como en los tacones. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlo, como en los tacones. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlos, como en los tacones. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlos, como en los tacones. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlos, como en los tacones. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlos, como en los tacones. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlos, como en los tacones. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlos, como en los tacones. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlos, como en los tacones. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlos. Arriba mujeres, abajo los hombres, hay que dominarlos. La mamilla de Alejandro Y Anabora, producciones internacionales Como José Gordoba Albono, albono, como lo usas, como lo bailas Con los cananeros de larva Bailaremos, gozaremos, tomaremos Para las bombillas flores ¿Dónde están las bombillas flores? Los solteritos Los solteritos de mis agazas, salud Por si agazan lo que está atrás es mío Allá Qué bonito, gracias señoras y señores Yo quiero saber dónde está la mancha más libre Arriba la manita, señores, gracias ¿Dónde están los cheleros? Que está brindando su cervecita, salud, salud